Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Antes de iniciar te invito a que te suscribas y actives las notificaciones. Asimismo, si este video te es de utilidad, puedes indicarlo con un like o escribiéndome en la caja de comentarios. Y bien, en esta ocasión hablaremos sobre la clasificación de las empresas. Así que, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! La clasificación de la empresa es un grupo social en el que a través del capital, el trabajo y la administración se producen bienes o distribución de bienes y servicios, con fines lucrativos o no, y tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Sin duda alguna, el avance tecnológico y económico ha originado la existencia de una gran diversidad de empresas. Aplicar la administración más adecuada a la realidad y a las necesidades específicas de cada empresa es la función básica de todo administrador. Para efectos de este estudio, he decidido seleccionar los criterios más utilizados a la hora de clasificar a las empresas, los cuales son 1. Según su actividad o giro 2. Según su origen del capital 3. Según su magnitud o tamaño 4. Según su régimen jurídico 5. Según su ámbito de actuación 2. Según su giro, las empresas pueden ser industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la extracción o transformación de materias primas. 3. Comerciales son intermediarias entre productor y consumidor. Su función primordial es la compra-venta de productos terminados. 4. Servicio. Como su denominación lo indica, son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Dependiendo del origen de las aportaciones de su capital y del carácter a quienes dirijan sus actividades, las empresas pueden clasificarse en 5. Públicas. En este tipo de empresas el capital pertenece al Estado y generalmente su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social. 6. Privadas. Los son cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y la finalidad es inminentemente lucrativa. 7. Mixtas. En este tipo de empresas la propiedad está compartida entre el Estado y particulares. 7. Uno de los criterios más utilizados para la clasificación de la empresa es según su magnitud. De acuerdo con el tamaño de la empresa se establece que pueden ser grandes, medianas, pequeñas y microempresas. 8. Sin embargo, al aplicar este enfoque encontramos una dificultad para determinar límites. Existen múltiples criterios para hacerlo, pero solo analizaremos los más usuales. 9. Criterio financiero. El tamaño de la empresa se determina con base en el monto de su capital. En este contexto no mencionaré cantidades, porque estas cambian continuamente de acuerdo con la situación económica del país. 10. Criterio de acuerdo al número de trabajadores. 11. Este criterio establece que una microempresa es aquella en la que laboran de 1 a 10 empleados. 11. Una empresa pequeña es aquella que tiene de 11 a 50. 12. Una mediana, aquella que tiene entre 51 y 250 trabajadores. 12. Y una grande es aquella que se compone de más de 251 empleados. 13. Algunos otros criterios para determinar el tamaño de una empresa pueden ser el volumen de producción, volumen de ventas, presencia en el mercado, entre otras. 14. Aunque los criterios anteriores son auxiliares para determinar la magnitud de la empresa, 15. Ninguno es totalmente correcto, pues no son aplicables a cada situación específica, ya que las condiciones de la empresa son muy cambiantes. 15. De acuerdo con el régimen jurídico en que se constituye la empresa, 15. Esta puede ser sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable, 16. Sociedad de responsabilidad limitada, 16. Sociedad cooperativa, 17. Sociedad de comandita simple, 17. Sociedad en comandita por acciones, 18. Sociedad en nombre colectivo. Es importante aclarar que para clasificar a la empresa de acuerdo a su régimen jurídico, es necesario revisar la legislación mercantil de cada país. 18. Y por último, en función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad, se pueden distinguir entre empresas locales, son aquellas que desarrollan su actividad, producción y venta, en una sola localidad o un entorno muy cercano. 19. Es el caso de la mayoría de empresas pequeñas de un país. 20. Nacionales, aquellas que realizan sus actividades en todo un país. 21. Multinacionales, aquellas que se han expandido y han llevado sus actividades a dos o más países. 22. Con esto llegamos al final de este video, espero que te sea de mucha utilidad. 22. De ser así, compártelo, dale like, agrégalo a tus favoritos y suscríbete al canal. 23. No olvides seguirme en mis demás redes sociales. 24. Recuerda que seguiré subiendo más contenido, así que nos vemos en la próxima.